No sabemos Vamos a comer una rica tomatada Con un huevito estrellado Y una tacita de café Hola Orlando Avispa Hola Orlando Saludos Nahum Que linda Que lindo Cuentennos algo Que linda Ya me dio calor Muchas gracias Hola Tara Gracias Hola 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 holita holita Katherine hola Las cuatro fantásticas De fantástica no tenemos nada Y Johanna No no está Johanna Ya no Estamos en hora de descansito Si nos quedamos aquí Hola Tara Estamos haciendo saludos 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 de mi muy linda 50 tenemos Hola Alma Saludos Saludame Hola hola Que dice Bien rica teca del huevo José Rodríguez Hola Hola Corazón Blanco Hola Corazón Blanco Hola Corazón Blanco La Fátima anda ahí Chicharito Yo también te amo ¿A quién aman? A Chicharito 14 Hola guapa Soy su fan Gracias Orlando Hola Lindo Gracias Gracias Hola Eduardo Dei y Yasti Saludos para todas las muchachas Saludos Mira Hola Eduardo Alma conectante Hola Karen Muchas gracias Oscar Gutiérrez Comeremos Saludos Karen Hola Chicas Plus Dicen Hola Pati Muchas gracias Caterin Melisa Gracias Pérate Aquí Uy no pero Ustedes no tienen hambre Maricruz Eres mi favorita Ay que linda Un besito Tiene tortilla tostada Ah si miren Hola Fátima Mi cuñada Karen somos cuñados Y huevitos Ah pues cuñados Ya tengo cuñados Y chilito Y un suero Para la diarregosa Y tenemos ajos Bueno que quiero verlo Como nunca voy a estar en mi Ahora conectate Ahora Ah Wattie ya la conoce Dice Ñ chica Ñango ¿Quién es? Uy Ñango ¿Quién es la Karen vos? Ya le voy a decir a la cuñada Yosel ¿Cómo tiene ella en Tik Tok? ¿Quién? ¿Vos? Yo decía ¿Cómo me tengo? Pichar Ah Como Espérame Voy a ir a buscar mi teléfono Págame ¿Quién me? Me van a matar No No Porque Wattie dice que quería este Decile que no No importa Es que ella dijo que huevos Pues sí ¿Quién me preguntó cómo tenía antistos? Puedo enseñarlo Sí Sí Enseñalo Vayan a seguirla No se le ve Comenta 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 en el en vivo Ahorita Ahorita va Soy fiel a veces Soy fiel a veces A los likes de tu hermano Ah vaya pues cabrón Porque mi hermano está comprometido Mi hermano tiene novia Me va Ponerme ahí Vos Meta Bichos ahorita va a comentar La delmia Así que vayan a seguirla Dermo conectate Conectate Y te voy a mostrar por conectate Conéctala Primera vez subida Sí Saludos a Melissa Dice Saludos Pero no le quita lo guapo Eso Miren Le vamos a enseñar al bicho Donde está Espérate 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 Miren Se lo voy a enseñar Para el que lo quiere ver Allá está lavando la moto Porque solo eso pasa haciendo Allá está Allá está Yo me quiero casar Con la delmia Uy Walter Mi amor Dicen allá Ñango Y aquí está esa mamazota Miren Que soy yo Saludos a Melissa Dicen Saludos Ya se conectó la termo Termo Conectate Yo no me Aquí la pinche Vamos a como la Mi cuñada Melissa Está hermosa Tu hermana Andate por allá No No podemos estar aquí Juntas Bien Se puede Ni uno se me va a conectar Y déjala Está llena Déjame mi café Ya te conectaste Te voy a invitar Te voy a invitar Me aceptaste ¿Ah? Se le va a echar Tranejo De verdad No No se te puede invitar Termo Es que yo no puedo ¿Por qué no la puedes invitar? Mira Gente Está conectada A la termo Vayan Saludos a la vida Saludos a Yoseline Saludos a Melissa Dicen Saludos Síguemelo Voy a ir a ver Hola gente Comenten Te platí con usted Es que yo no sé qué decirle Ya fue así Mucho no se puede conectar Con la tía Terme ¿Qué le puede tener algo? No es que yo Es mi primera Es No Ah Será Es mi mamacía Dice que bonitos ojos Gracias Tienes unos ojos bellísimos Gracias Gracias Vincenzo Ay Y la Ángela No sé dónde andas Muchacho Vaya Rogelio Yo le digo No Caterina Es mi primera en vivo Mi primera en vivo Mi primera en vivo Mi mamá Pueden ahí Por favor Compartan Compartan Gracias Ay O sea La tía Termo Ahí está esa muchacha ¿Va a estar en vivo? Sí Me voy a desconectar yo Para que vayan a conectarse A la Terme No Qué ojos No Yo ya no voy a ir Ah Muchas gracias Ay Usted está Yo no la pienso Sí Espérate Que no se le puede Quiero ver Hermos Hola Cristina Dice Hola ¿Cuál es su tiktok? ¿El de quién? Hola ¿Cómo estás? Dice Bien Melvin Ay No no podías Es que es mi primera en vivo Día Termo La tía Termo Dice Por ahí está Hola Alejandra Es que No puedo Hola Día Emerson Y Cris Hace la ¿Qué pasó? Cristina mi amor ¿Quién dice? Ay hola ¿Quién dice? Melvin Que no me acuerdo Ya le busco Que no me acuerdo Cómo lo tengo Imagínense Si es mi amigo Ya les muestro Así tengo mi tiktok Como Meli Hernández Ay no parece ¿Cómo se llama? Ah Melisa Dice ¿A dónde andan aquí en la serie? No me parece No me parece Pero esa foto tengo Dice ¿A dónde andan? Aquí en la sede Rosane Si Ya terminamos Ya Comenten a esas 34 personas Déjense caer en la ballena Vaya Déjense caer la ballena gente Aparece ahí Entra al directo y comenta Para tachegirte Vaya Entra y comenta Te de lo pues Ahora abrenme a mi Ahorita ahí entro Vichas lo estamos haciendo fresco Vichas lo estamos haciendo fresco Vichas lo estamos haciendo fresco Pongamelo aquí Vichas lo estamos haciendo fresco Vichas lo estamos haciendo fresco Hola Roberto Ya les puse hola mis amores Ya no voy a decir No soy tonta No voy a ir a burlar Ya voy a ir a continuar Vichas lo estamos haciendo fresco Vichas lo estamos haciendo fresco Por eso Hola Hola Jonathan Bien Alejandra ¿Y usted? No Soy una persona Contente Vichas ¿Y están comiendo? Todo va a esperar Ese petro no me gusta ¿Por qué? Yo también Bien viva Yo estoy con las cosas Todas Bien la que todo va a comer Es que ni me peiné Jonathan Alvarado ¿Cómo está? Hola ¿Bien? ¿A quién viste vos? ¿Cómo has crecido Cristina? Dicen Sí Gracias Don Iván Hola Buenas tardes Don Iván Muchas gracias Gracias por lo que nos mandó Ahí para el refrigerio ¿Cuál refrigerio vos? El refrigerio que mandó Para la pupusa ¿Cuál? Aquel día en chica ¿Cuál? Gracias Ernesto No sé cuál vos ¿Cuál alma? Ah Cuando fuimos a comer el cebilla Con el jefe Ah ya me acordé ¿A dónde fuimos con el jefe? Yo no me acordé Cuando nos metimos Todas en el caro Néstor gracias Y ahora sabía que Iba a ser así Mira mi pelo Todo un jugado Muchas gracias Se le agradece mucho Uy que parado Me va a ver el pelo Es que Melly ¿Hoy? Melly es de Hola Desconectada La hambrienta Porque no me despedida No hay este No hay Saludos hasta Perú Ricardo No sé Vamos a ver Quien te está viendo Chim Te está viendo Te está viendo Poquitón Chim la venía a hablar Yo no voy a hablar Ay a mí me da pena Chula sígame Gracias por esa rosa La meli tiene más seguidores Más seguidores Más personas que la están viendo Que yo no La meli la china Ah sí la china Ah pero la china Comenten gente Comenten Comenten Hola mami ¿Cómo está? Dice DJ No sé qué Yo mendigándote amor Todavía está la serie Creyéndome que era el único Tengo mucha hambre Y sigan comentando Uy sobre el ojo Y qué están haciendo Dice Este ven que la alma A ver que está comiendo La dermis está Que horrible Se me ve el pelo ¿Por qué? ¿Por qué? Este la china está siendo fresco China Voy a cambiar la cámara ¿Por qué? Vas a enseñarte siendo fresco Ay anda el jefe 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 ya hicimos la comida Venga a comer Hola jefecito Jefecito chulo Jefe tirándome un hijo Seguí lo voy ¿A quién? Al jefe Yo lo sigo Jefe Yo creo que lo sigo Mira yo lo sigo Y él también me sigue a mí Hola DJ ¿Cómo anda? ¿Qué pasa con ustedes? Porque ya ahorita me voy Jefe Ay el jefe está enojado Manda una carita bien fea ¿En serio? ¿Quién tiene hambre? Esa es Sergio Hola Sergio ¿Cómo estás? Hola guapa Dice ¿Cómo tiene el jefe? Gracias DJ Gracias Hey 73 conectadas Se juntaron las más bonitas Dice gracias Miren allá Sabe que la picha Chino Ajá Dice que estamos haciendo fresco Jefe Traigasí un vaso Le vamos a hacer fresco Ah sí ¿Quiere fresco el tamarindo? Jefe ¿Quiere fresco el tamarindo O quiere café? ¿Qué quiere? Bicha Yo quizá voy a querer No más fresco Bicha Es la tortilla De tía Celica A ver cómo se engañan Vamos a comer Sí Soñera No ¿Qué hizo? Pachua Y la ministra Y no va a cambiar el café Para el jefe Hey Sí Sergio Pero No Tamarindo Sí jefe De tamarindo Hicimos fresco Véngase Jefe Véngase Gracias Ya iba a decir Gracias al que me mandó Buenas Don Iván ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Quién te mandó? Ahí miraron Sí Echárselo todo Buenas tardes ¿Cómo estás? Sí Don Chi Don Chimo Y yo dije la palabra Saludos Ahí están saludando al jefe Jefe Tráguese un vaso Y le vamos a dar fresco Gracias Don Chimo Creo que es la cuenta De él Esta Sí Sí Esa es la cuenta Del jefe Me encanta Chinita Gracias Gracias Don Iván Gracias 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 Vaya ya llego Púrale pues Aquí tenemos los huevos Llave ¿Pero querés traer un vaso? Sí Dije que ella va a traer un vaso Ah Sí Que raro el perfil del jefe Dice Y mandan unas caritas Ay jefe Jefe Mire Ahí están Ahí están Mandándole unas caritas Hola Ahí le están Mandando unas caritas ¿Quién es este? Malcriado ¿Quién es este? Te extraño mucho Dice ¿Quién es extraño? Sí Entiendanos Sí Raimundo Vaya Jefe Mira ahí le están Mandando caritas De enamorado Ajá Y jefe Ya la vamos a ir a la reina Muchas gracias Échale una música Ya 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 lo estoy siguiendo El jefe Sí vayan a seguir El jefe Dice que a los dos mil Conectados va a ser en vivo Miren aquí Estamos haciendo Los fracos Hola niños Es fresco de tamarindo Con mucho hielo Vean a probarlo Saludos Caroline Caroline Vaya Es linda Sergio Sergio Hola que tal Como está Mire Sergio Su fresco No Espérate Saludos para Mery Y usted La niña más pequeña Y reina Dicenme eso Hola Son chabuya Dicenme aquí Bueno conozco yo Príncipe Príncipe Es que usted Mire como se ha puesto Puede Igual que usted El jefe ya no estaba conectado El jefe ya no estaba conectado Y el jefe donde está Hola y la patina ¿Qué pasó? Tengo 30 Tengo 30 ¿Dónde está? La pleito que dijeron Que rico Se le vamos a dar La pleito no es mentirosa Pero de verdad No es mentirosa ¿Cómo así? No sé No entendí ¿Qué es la bendición de mí? Ay Venga Sergio Le vamos a dar Gracias Don Iván Gracias 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 Por ahí se pasa la Nadie Nadie Salude ¿Y dónde está Giovanna? La Joa no está aquí La vi ¿Cuál es su cuerpo? Está en el vivo La dame ahorita Sí Por ahí vamos Dios bendito Mira probarlo En octubre regreso Vaya Está bueno Aquí lo esperamos Y le vamos a dar Más fresco Vaya venía Aquí te respondieron Dulce ¿Verdad? No hombre Yo no le soy Que no es mentira Para preguntar que sos En octubre regreso Hola hermosa Chris Que sos ruidosa Que sos ruidosa Ay Déjame fuerte Vos peleando Hola Sergio ¿Qué tal? Mentira No Es que míreme Yo así soy Hola mi hermosa Hola Hola mi hermosa Y dice Nada Nada Ahorita nada Está comentado ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima istays ¡Suscríbete! Agradecapter para quem se favorite